Muy buenas a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo, estamos en Valencia, estamos en España Sé que es un poco raro porque llevamos dos semanas y pico fuera, además grabando muchísimo Y parece que el tiempo que hayamos estado ahí haya sido de tres meses Tengo que decir que espero estar muy poco tiempo aquí en España porque me apetece irme fuera otra vez O sea, lo estoy organizando ya como para que caiga el poder pirarnos cuanto antes Porque he estado muy, muy a gusto fuera Es cierto que en esta casa se está muy, muy, muy bien Pero tengo un jet lag que no es normal Esta noche me he caído con una maleta O sea, no es broma, esta noche me he caído con una maleta que estaba a medio recoger Me he pegado una hostia bastante, bastante grande Estoy un poquito al helado estos días con un cambio de horario muy, muy raro Me despierto muy pronto, a veces me pegan bajones Eso sí, tengo una sargento conmigo que me acompaña Y sabéis que lo más importante para mí es el entrenamiento Así que me mata del entrenamiento todos los días Eso me relaja bastante Además tengo todas mis comidas controladas y todo O sea, eso es genial, además de que el viernes vamos a ir a ver a Fran Vamos a ponernos al día Llevo ya 16 semanas de preparación Que se dicen pronto, si no me equivoco Así que chicos, hemos querido hacer un preguntas y respuestas para situaros Tenéis muchas preguntas de todo lo que ha pasado en Estados Unidos Han pasado muchas, muchas cosas Muchas cosas O sea, en serio Todo son preguntas de Estados Unidos O prácticamente todo Relacionadas con lo que ha ido pasando y habéis ido viendo en Estados Unidos Hemos grabado mucho Vídeos muy largos y muy prolongados Así que tenéis preguntas Vamos con ellas Primera pregunta ¿Cómo haces para contactar con culturistas famosos y entrenar con ellos? Normalmente les pongo un cheque delante de 20.000 dólares Y para adelante Suelen aceptar No, es broma Normalmente si os fijáis Y no es por fliparme ni mucho menos Si os metéis en mi Instagram Muchos de esos culturistas con los que quedo y demás Me siguen en Instagram Entonces es muy sencillo Mandarles un mensaje Me siguen y yo les sigo Mandarles un mensaje al Instagram Y pues normalmente O ya hemos hablado previamente O decimos de Oye, voy a estar en tu ciudad ¿Quieres quedar a entrenar? Entonces básicamente El contacto sí O sea, no es nada raro No hay nada turbio de por medio No os penséis que es demasiado complicado Es como si una persona como De tu nivel En el sentido del culturismo Aunque algunos Evidentemente sean más top y eso Te dice de quedar a entrenar Pues si te mola su rollo Te mola su perfil Ya le conoces previamente Porque os seguís y demás Y muchas veces ya has hablado con ellos Pues lo haces así sencillo Y muchas veces pues quedas a entrenar con gente ¿Cuál es el entreno favorito que hiciste? Uf, sin duda el de pierna de 2022 Me sigo quedando con ese Ya, pero es de un plan De aquí, de... De Estados Unidos De todas estas semanas Mi entreno favorito te diría Que fue El de hombro o el de femoral con milos La verdad Me parecieron ambos bastante, bastante críticos El de hombro fue un entrenamiento muy fuerte Me gustó la mentalidad de milos De decir ¿Tienes hombro? Sí, sí, pero el hombro hay que mejorarlo igual Vas a reventarte el hombro Y nos reventamos el hombro Me gustó mucho Porque además hicimos hombro A un estilo muy diferente Al que lo suelo hacer yo Y el de femoral Me gustó mucho Por el enfoque que le daba Es decir Muy rápido, ¿vale? El enfoque que le daba era Acortamiento y muchísimo estiramiento Acortamiento y muchísimo estiramiento Entonces buscaba ejercicios como Peso muerto con piernas rígidas Hiperextensiones Trabajando sobre todo la parte del femoral Y con una colocación de los pies Muy, muy concreta Prensas verticales Con un rango de movimiento Súper, súper extremo Zancadas hacia atrás Todo ese tipo de movimientos Que hacían Que el músculo se estirase mucho Cuando os digo mucho Es mucho, ¿vale? Fue una auténtica barbaridad Y luego ejercicios más de contracción ¿Vale? Como puede ser LeCurl Y cosas de ese estilo Es cierto también Que había una máquina ahí De LeCurl sentado Que era una salvajada Era una auténtica salvajada Y él lo hacía muy, muy extremo Entonces fue un entrenamiento Que me impactó mucho Porque también entrenábamos Los gemelos ese día Y los hicimos muy bien O sea, de hecho Desde ese día Marta está intentando Emular lo que hice con él Y lo estamos consiguiendo Me acuerdo Además que me dijo Mira, yo el tema de los gemelos Es algo que he hablado bastante Con Tom Platt Y con Ben Pakulski Que Ben Pakulski Para el que no lo sepa Es el doño del Mi 40 Ex-culturista profesional Ex-top 10 Olimpia Y probablemente Uno de los mejores gemelos Que existe en la historia Del culturismo ¿Vale? Entonces, bueno Me explicó un poco Cómo quería hacerlo Lo estuvimos haciendo de ese modo Desde entonces Marta lo está haciendo de ese modo Y tengo muy buenas sensaciones Y me gusta mucho El concepto Así que me quedaría Con el entrenamiento De F.M.O.R.S. Seguramente ¿Te vas a quedar a vivir Una buena temporada En Estados Unidos? Bueno, a mí me gustaría Quedarme una buena temporada En Estados Unidos Siendo honestos Sí, me encantaría Es cierto, chicos Y hay algo muy, muy importante Y es que no es tan sencillo Estados Unidos Somos españoles No somos canadienses No somos... No Cuesta quedarse A vivir en Estados Unidos Hay que conseguir la visa Es complicado Entonces ¿Me encantaría quedarme? Sí, me encantaría quedarme ¿Hay que tramitarlo? Hay que tramitarlo Te lo tienen que dar Puede pasar tiempo Tienes que gestionar todo allí No es tan fácil como parece Y además Económicamente Es un esfuerzo Bastante, bastante grande Nos van bien las cosas Si nos van muy bien las cosas Os lo digo en serio Tenemos muchísima suerte Pero a mí No me gusta derrochar el dinero Yo siento que tienes aquí Pues tus cosas pagadas Tu todo Y pues irte allí A tirar O a gastar el dinero Mucho más A mí me da rollo Entonces ¿Me encantaría? Sí, joder Me fliparía Pero hay muchas más cosas que valorar ¿Has coincidido con Jorge Tabet allí? Es algo que me parece brutal Porque también estuvo Ángel compitiendo en Nueva York Estuvo Jorge compitiendo en Dallas Estuvo Pablo compitiendo en Los Ángeles Mucha gente nos decía ¿Vais a ir a este fin de Nueva York a ver a Ángel? ¿Vais a ir a ver a Jorge a Dallas? Bueno, chicos Ten en cuenta que en Estados Unidos Hay cuatro horas y pico De vuelo de un punto a otro Entonces No se puede hacer eso que comentáis Entonces no Evidentemente No hemos ido a ver a nadie Solo hemos ido a ver a Pablo ¿Por qué? Porque Bueno Nos llevamos Pablo Nos llevamos muy bien con él Con Pablo y con María Y nos llamaron los dos además Que Pablo se había apuntado Al California Pro Y justo le dijimos No te lo habíamos dicho Pero nosotros estamos en Las Vegas En esas fechas Justo volvemos ese día Y yo dije Mira Nos llevamos súper bien con ellos Me apetece disfrutar este momento juntos Vamos a cambiar los vuelos Para volver un día más tarde Y desde Los Ángeles Así que nos fuimos a Deredar a Los Ángeles A verlo Pero no es algo que se pueda hacer de normal Ni algo con tranquilidad Que pueda ser como el día a día Al cambiar unos vuelos O en Estados Unidos moverse Y además Las Vegas de Los Ángeles Está cinco horas en coche Era el único tramo Que sí que realmente era muy muy cercano Fuimos en avión Porque bueno Era una hora Y el coche tampoco nos permitía ir El Tesla Básicamente Nada porque luego también Lo teníamos que devolver En la misma ciudad Y eso Así que bueno Básicamente Solo fuimos a eso Pero no se puede hacer Lo otro De estar moviéndose como locos Por Estados Unidos Porque es como si Te dicen Buah Fulanito de tal compite En Polonia Vas a ir a verlo O en Rumanía O en Rumanía O cosas así No es lo normal Pues esto es un poco lo mismo ¿Cuál es la mejor enseñanza de Milos? Bueno yo creo que La mejor enseñanza de Milos Es vía líder Nota follower O sea es algo que Que se te queda Que te marca Que te hace llevar Tu propio destino Tu propio foco Tu propio camino Cómo quieres marcar Tú las cosas en tu vida Cómo quieres que sean Y luego al final Tienes que pensar Que estás compartiendo Momentos Con una persona Que lo ha sido todo En el culturismo Y más allá de que Lo haya sido todo En el culturismo Que sabe llevarte Todo el rato Al más allá Todo el rato Al más allá Es decir Si el entrenamiento Hacer este entrenamiento Es dar un 100% Él siempre te va a llevar Al 110 o al 120% Y cuando te adaptes A ese 110 o ese 120% Al día siguiente Te volverá a llevar A ese 110 o ese 120% Que ya no es lo mismo Que el del día anterior La verdad Que esa mentalidad Es preciosa Y esa mentalidad En largo plazo Te hace ser un ganador ¿Qué tanta importancia Le das como culturista profesional La exposición en América Para darte a conocer? Bueno, creo que Como culturista internacional Es muy muy importante Que te conozcan en Estados Unidos Sobre todo en Estados Unidos O en el habla inglesa Porque es también al final Donde sucede todo Donde se lo limpia Y bueno, pues donde pasa Sí que creo que es una parte Del trabajo Que tienes que hacer Que es Que te conozcan allí Ya está No hay más Yo por eso He estudiado tanto inglés Por eso He mejorado tanto el inglés Y por eso Voy a mejorarlo muchísimo más O sea No os hacéis una idea De la motivada que llevo A partir de la semana que viene Empezaré a dar Bastante Esta semana Me tiene que poner al día Bastante más clases de inglés Tengo bastante claras Ciertas cosas relacionadas Con el inglés Como las quiero enfocar Pero es uno de Es como parte De tu entrenamiento del día ¿No? Como un día haces Femoral Pues otro día haces Pecho Pues otros Cuatro o cinco días Tienes que hacer clases De inglés Además de hacer esas clases De inglés Tienes que ponerlo En común Tienes que irte allí De vez en cuando Tienes que practicarlo Creo que es Una de las cosas Más determinantes Y más claves Chicos No vale solo Con ir al gimnasio Y ponerse fuerte Os lo digo de corazón No vale solo con eso Creo que hay muchas más Cosas importantes ¿Por qué ha habido Un parón en PBS? Bueno a ver El tema del parón en PBS Llevamos un año Que no es que haya habido Un parón al 100% Pero hemos estado Más tranquilos Hemos Por así decirlo Saneado Todos los procesos Que se hacen Dentro de la empresa Me pone muy contento Que así sea Os lo digo de verdad Porque no nos hemos vuelto Locos En seguir sacando Producto Como estábamos haciendo Así decir Vamos a parar Vamos a hacer Que todo esté perfecto Para volver a arrancar Y ahora Justo ahora Hemos vuelto a arrancar Con la nueva colección Y más allá De la nueva colección Todas las nuevas colecciones Que ya vienen Y que va a ser Una auténtica barbaridad Todo O sea Tengo mucha fe puesta en esto Mucho trabajo De mucho mucho tiempo Formando también Pues un equipo más grande Haciendo que las cosas crezcan Y ahora Creo que ya no hay vuelta atrás Creo que South for the moon Total ¿Te has pagado tú Los gastos De El gimnasio de los vuelos O lo ha pagado Una agencia? Hombre No sé qué agencia Paga gastos de este estilo A influencers O demás Pero no Al final No lo hemos pagado nosotros Todos los gastos Alojamientos Coches Voy a decir comidas Pero es cierto En comidas Hemos pagado muy poco Porque me he llevado Todos los tuppers cocinados Pero sí Hemos pagado absolutamente todo Y bueno Es como Como suele ser Normalmente Que al final Pues haces una inversión En algo que te apetece hacer O te gusta hacer Una inversión O un gasto Da absolutamente igual Lo firmo 80 veces Lo que hemos hecho O sea Me ha encantado Y lo volvería a hacer 100% ¿Cuánto dinero te cuesta Un viaje De estos a Estados Unidos? Pues han sido Unos 15 16 días Hemos tenido el cambio de vuelos Por lo de Pablo Y eso La competición La competición de Pablo Que también No era especialmente barata Y luego evidentemente Pues ya el Airbnb El coche cada día Los gastos en entradas De gimnasio Porque por ejemplo El Fit Nation Era súper barato En Los Ángeles El Dragon Lair No era tan barato Algunos días entramos gratis Al Torture Gym Otros lo pagamos No sé cuánto Nos puede llegar a costar Sinceramente Los vuelos Nos salieron muy caros Recuerdo que los vuelos Nos salieron muy muy caros Pero para los dos Pues más de 8000 dólares O euros Seguro No dólares Porque realmente Todo lo que he dicho Lo pagas en euros Porque es Airbnb Porque es Booking Porque es La página de los vuelos Seguro médico Seguro médico Tarifas de móvil Todas esas cosas El seguro médico Que además Lo cuento esto Como anécdota total Mi hijo Miloš Coge seguro médico En plan Si vas a entrenar conmigo Toda la semana y tal Mi hijo coge Tiene un seguro médico Así que eso Fue en plan Vamos a ir fuerte ¿Te sorprendió Akeon Person Cuando lo viste? A ver Yo Akeon ya lo había visto De hecho yo Akeon lo vi En el Olimpia de 2019 En Classic Y ya flipé con él Sin saber quién era Pero cuando lo vimos Ahora No tiene ningún tipo de sentido Es un muñequito Tiene una cintura así Tiene los dorsales así Y más allá de eso Lo ves Las formas Y sabes que está hecho De otra pasta Sabes que va a otro nivel De verdad Que va a otro nivel Y yo además pienso Siendo honesto Que 2-12 Es una categoría Que la ha ganado con 29 años tiene Si no me equivoco Creo que va a estar Muchos años Ganándola El arriba De verdad lo pienso Y cuando él quiera Dará el paso A Open Como hizo Derek Y estará en los puestos De muy arriba De Open Al final El culturismo Es ilusión óptica Y cuando tú tienes Esa X tan marcada Como tiene él Por ejemplo En el escenario Se le ve perfecto O sea Se ve increíble Aparte fuera de escenario También Pero se le ve perfecto En el escenario Y creo que va a estar Muchos años Ganando la categoría Sin ninguna duda ¿Te planteas El llevado por mí Los arte? Tengo que decir Que Antes de empezar con Fran Es algo que me planteé Me acuerdo Tú también te acordarás Evidentemente Pero bueno Yo estoy con Fran ahora Si no me equivoco Me quedan dos meses con Fran Y luego tengo vía libre Y tengo que hacer Un fichaje estrella No, es broma Y luego pues seguiré con Fran Básicamente No me planteo cambiar De preparador Porque además El proyecto con Fran Es un proyecto a largo plazo Del que tengo ganas Fran es una persona Muy muy atenta Es uno de los mejores Preparadores mundiales Y es una persona Que está detrás De mí Bueno No voy a decir detrás de mí Porque nadie está detrás de mí En el sentido de que Soy yo quien hace Lo que tengo que hacer Pero es una persona Que está muy atenta A todo lo que yo hago Y enseguida me da respuesta Enseguida me da todo Entonces No me planteo cambiar Estoy súper bien con Fran Y me encanta Fran Realmente Aparte que me llevo Especialmente bien con él Y tengo mucha confianza Y dice Marta Sí Además Fran también Tiene parte de Tim Con Vanessa Y los cuatro Nos llevamos muy bien Y creo que también Es algo muy chulo Muy muy chulo Y que por irte a entrenar Con alguien una semana No quiere decir Eso mira Es algo que quiero comentar Que yo me llevaba ya Con Milos a entrenar Para mí Milos Es la persona Que mejor entrena En el mundo ¿Vale? Cuando yo tengo entrenamiento Dentro del gimnasio Si yo me tengo que dar Con una mentalidad Es con la de Milos O sea Es la que más se asemeja A lo que a mí me gusta Esa es la realidad Yo no le vendo la moto Aquí a nadie Es lo que más me gusta Pero que yo me vaya con él A aprender Hecho Ahora os cuento una anécdota Que yo me vaya con él A aprender No tiene nada que ver Con que yo Me vaya a ir con él Para prepararme O lo que sea De hecho Cuando hice el entrenamiento Con Keon Fue un jueves Le mandé la revisión El viernes A Fran Y me dijo Guau Te he visto con Keon Qué bien que hayas quedado A entrenar con él Y que estás aprendiendo De él Y luego La revisión con Milos Cuando estaba con Milos Más de lo mismo Guau El peso Lo has mantenido el peso Muy bien Además estás entrenando con Milos Que estarás Será muy demandante El entrenamiento Y todo Genial Entre ellos Se llevan súper bien Se respetan muchísimo Se respetan muchísimo O sea Os lo digo en serio Entonces Milos Milos Tiene a Fran Súper high Y Fran A Milos también O sea Evidentemente Entonces estás hablando Como de los rangos Más altos En lo que son preparadores Y todo Entonces Mola mucho Y Fran sale a mucho De que aprenda De gente de fuera Y todo De hecho me acuerdo Que cuando Les dijimos a Vanessa y a Fran Que nos íbamos fuera Que nos queríamos ir fuera Así estar tranquilos Con el culturismo Y eso Unas semanas Hijo Fran Que bien Que bien Alejado A tu rollo Sin que nadie te moleste Estás ahí entrenando súper bien Y ya está ¿Sabes? Y es así Es así Es la La anécdota Pero me hizo gracia lo de Keon Porque me acuerdo el comentario La revisión como Wow Te he visto entrenando con Keon Que bien vas a aprender un montón ¿Sabes? No sé por qué me contestó Por el correo ¿Sabes? Que el correo es como más formal Porque luego también Pues un comentario en Instagram O lo que sea No por el correo Me lo puso Seguramente porque le acababa De aparecer en Instagram La foto o cualquier cosa Y en ese momento Pues lo puso ¿Ver a culturistas conocidos Competirte ha animado a pensar Si subir a tarima este año? Sí Evidentemente A mí me motiva mucho Ver la competición del otro día Le escribí un mensaje del otro día A Pablo Para mí Pablo es un referente A mí Pablo es una persona Que me inspira muchísimo Desde pequeño O sea, mucho antes de yo empezar En el culturismo Yo seguía Pablo Me acuerdo perfectamente Que entrenando un McFit Ahí en Manuel Candela Para que sea de Valencia Y me acuerdo de Pablo Me acuerdo un montón de Pablo Y es una persona que me inspira muchísimo Yo tenía que verle competir En un campeonato en Estados Unidos En la primera llamada y todo Me inspiró y me motivó mucho Y de verdad que me tocó Así un poquito por dentro O sea, decir Hostia Hostia Ver a Antonio Barton Me flipó porque es brutal Pero bueno Sin más, ¿no? Pero luego ver a Emir Que compitió conmigo en el Empro Ver a Walski Que compitió conmigo en el Empro Ese tipo de gente Verlos ahí Mejorados Y todo en tarima Y dije Joder Qué guay, tío Qué pasada de físico Verlos en el top O sea, en la primera llamada Me motivó mucho Me motivó mucho Mucho Lo que hablábamos siempre Que no es lo mismo ver a un tío Que vive ahí en Oklahoma O a otro que compra en Mercadona Igual que tú, ¿sabes? Iba el sushi Igual que tú Exacto Y su padre se llama Paco ¿Sabes? Y está ahí Y está ahí En el top En un campeonato en California Entonces, claro No es lo mismo No comparas igual Y cuando es Pablo Quien es el que está ahí Dices Joder, podría ser yo Joder, podría ser yo Esa es un poco la mentalidad ¿Crees que Madelman puede darle batalla a Keon? Hostia Qué buena pregunta La verdad No he visto a Madelman En punto, por así decirlo De 2-12 Pero es cierto Que cuando entrené con Madelman La última vez Me recuerda A lo que vi también en Keon Es cierto que la cintura de Keon Es diminuta Pero Madelman El futuro que tiene en 2-12 Es de estar muy arriba De la Olimpia Entonces me cabe ninguna duda No sé este año Es que este año No tengo ni idea O sea, Keon viene De ser el campeón Y Madelman Pues viene de Empezar en la categoría Que yo creo que Madelman Se va a clasificar En la primera o segunda competición Que haga Y va a ir a la Olimpia Pero no te sé decir Porque ahora mismo no lo sé O sea, pero vamos Madelman es un Tres veces clasificado a la Olimpia En Clásic Y con todo el potencial del mundo O sea, yo creo que Madelman tiene demasiado potencial En 2-12 Lo digo de corazón Última pregunta The last one ¿Cómo te ves físicamente Comparado al año pasado? Bueno, me veo que peso A mismas fechas Más o menos No 10 kilos más Sí Que el año pasado De condición me veo Obviamente no seco de competir Pero me veo bastante Bastante seco Estoy muy contento Y además comiendo bastante Y sin pasarlo excesivamente mal Y me veo bien Me veo bastante Bastante bien Es complicado siempre verse del todo Pero estoy ahí Estoy en el camino Estoy en el punto Y año a año Vamos mejorando Llevo dos años y medio En el culturismo No llega a dos años y medio De culturismo Así que tendremos que ir A Nueva York Para cumplir el aniversario Estaría guay ¿Te parece? Y que nos vea Steve Hacer una revisión En el Powerhouse Sí Tendremos que ir a hacer una revisión Hasta el Powerhouse Dentro de poco Me apetece mucho viajar Chicos Viajar en modo culturismo Me apetece mucho Mucho He encontrado el punto Con los tuppers Con los Airbnb's De estar medio cómodo Yo creo Con los vuelos Creo que los estoy trabajando mejor De estar medio cómodo Viajando Entregando Muy en el foco Muy a mi rollo Y demás Así que me gusta Me gusta lo que veo Marta me está entrenando muy bien Se lo agradezco mucho Mucho Porque yo muchas veces Soy muy dependiente De cómo entrenar De cómo tal Y si tengo una persona externa Que me esté partiendo la vida Esté donde esté Esté más motivado Esté menos motivado Es totalmente clave Así que bueno Hasta aquí el vídeo de hoy chicos Y Simplemente Que ya tengo ordenador Estoy muy contento Marta me ha dado Un ordenador suyo Estoy a tope con asesorías La verdad Estamos haciendo un equipito Muy muy chulo De asesorías Y es que en Estados Unidos Le tenía que pedir ordenador Y aquí ya tengo como Mi ordenador El otro se me murió Pero Marta tenía Un nuevo repuesto Así que estoy con el suyo Es un Mac Y todo súper bien La verdad El nuevo ordenador De repuesto Que tenía Marta Pero estoy muy muy motivado Con el equipito Que estamos haciendo De asesorías Con poder estar en preparación Que es una época En la que estoy más tranquilo En casa Y poder estar como súper cercano Con vosotros Podiendo hablar por WhatsApp ¿Sabes? Con todo el mundo Y no sé Creo que también El objetivo es ponerse fuerte Un poco de forma ya Como obligada En plan Si o si te vas a mover fuerte Voy a estar detrás tuyo Para que te pongas fuerte No voy a dejar el aire nada Así que Bueno Estoy muy motivado en general El tema del Yeldag Es algo que me preocupa Pero que espero Una semana tenerlo curado Y espero En una semana No haberme ido a otro sitio Para haberme curado Y que se me vuelva A reventar Así que chicos Os quiero mucho Esta semana Solo habrá otro vídeo más Tenemos dos vídeos Y nos vemos en la próxima Suscríbanse Chao Adiós